Tornillos, tus sueños en voz alta, roncamos en el oído del otro, abrazados. Despierto, beso tus labios secos, te beso con besos buenos que encajan y te dan brillo. Y hacemos la siesta de hoy eterna, es nuestra, es perfecta. Una fiesta donde no existe nadie más que tú y yo. El tiempo se despereza y cuando postezas creo que vas a comerme de un bocado. Despego, vuelo a cámara lenta, nos gusta tanto desarmarnos y luego volver a cerernos. Y hacemos la siesta de hoy eterna, es nuestra, es perfecta. Una fiesta donde no existe nadie más que tú y yo. Que tú y yo, que tú y yo.